Invitan al importante evento cultural organizado por la Universidad Autónoma de Encarnación y la Hermandad Ucraniana San Jorge, denominada Noche de Historia Ucraniana, donde se presentará el libro Genocidio Ucraniano, una conferencia magistral de los ucranianos en Paraguay. Sí, estamos nuevamente con la Asociación Hermandad Ucraniana San Jorge y con el Consulado de Ucrania en el marco del convenio que hemos suscripto, ofreciendo una nueva actividad a los descendientes de ucranianos, pero abierta a toda la gente que quiera aprender y conocer. Va a ser este viernes a las 18.30, la Noche de Historia Ucraniana, donde se va en torno a un libro, en torno a un libro se va a estar hablando del holodomor o de la hambruna sistemática que fue sometido el pueblo ucraniano en la década de los 30 y que es una parte, digamos, crucial de nuestra historia porque tiene que ver también con la migración, con uno de los importantes motivos por el cual nosotros estamos aquí, los descendientes, por los cuales vinieron nuestros abuelos. Muchas gracias. Este es un libro que se denomina Genocidio Ucraniano, porque realmente este momento, esta hambruna fue considerada por muchos países un genocidio, un atentado contra la vida de las personas por nuestro país, también por Paraguay. En el año 2007 se reconoció este acto como un genocidio. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de presentar este libro que habla sobre ese episodio de la vida de los ucranianos. Está escrito en español con los sobrevivientes de esta catástrofe que es la más grande que vivió el pueblo ucraniano en la década de los años 30. Algunos sobrevivientes, el libro está en español. Mañana estará siendo presentado por uno de los autores del libro, el traductor, el doctor Jeremías Taurechen. Y luego tendremos también una conferencia sobre los ucranianos en Paraguay que va a brindar el doctor Sergei Zipko, que es también uno de los autores de este libro. El evento se realizará a partir de las 18.30 horas del viernes 16 en el Auditorio 2 del Campus Urbano de la UNAE. La noche cultural es declarada de interés departamental.